Hola Hola Pantagaphilos, bienvenidos a mi review de la reseña de hoy que es para el Justiciero 3 o el Equalizer 3 que es una de mis sagas favoritas, estuve esperándola por 5 años e incluso no sabía si la iban a producir o no, afortunadamente lo hicieron y aunque se tardaron demasiado y se dejaron tomar ventaja de John Wick y me parece que pudieron haberla hecho antes aunque pues de pronto el tiempo que se tomó ayudó a que la película fuera o saliera de una buena calidad. Bueno, para entrar ya en la película la trama es básica en las tres películas, es un ex militar de las fuerzas especiales que ayuda a personas digamos que buenas y las que les ve potencial y no pueden contenerse cuando se da cuenta que están pasando por injusticias que algunas personas normalmente viven y esto lo aprovecha con sus habilidades para impartir justicia. Dancer Washington es el protagonista, él es bien conocido principalmente por películas de acción y algunos dramas, ahora mismo pues se me viene a la mente Hombre en Llamas con la misma protagonista de esta película que es Dakota Fanning y otra que fue famosa fue Fences, creo que no tiene título en español que es con Viola Davis, pero realmente no sé si en español tenga nombre, la traducción literal es como Cerca o Barreras, no sé si en español se llama igual. Mi favorita de las tres películas es la primera ya que la trama y las escenas de acción con extremo detalle donde se ve sangre y violencia extrema fueron novedosas al momento y crearon un sello o firma para esta saga. Aún recuerdo digamos que la escena de Robert McCall, en este caso el nombre del protagonista, matando a los rusos y como en 13 segundos mata a 4 sicarios de manera calculada y planeada. La mejor escena de toda la película para mi película para mí es que la saga en mi concepto. Y hablando ya digamos que de la tercera entrega, creo que la trama está bien planeada, sin embargo, todavía es como cliché lo de poner la mafia italiana como el siguiente nivel de las mafias del mundo. Es muy parecido a John Wick, pues que no es malo, pero sí digamos que poco original. La mejor escena de toda la película para mí, aunque digamos que no es normal, ocurre en los primeros diez minutos de la película. Hay digamos que otras buenas escenas, pero no del nivel que yo estaba esperando. Y la peor escena es cerca del final de la película, pero digamos que para este punto esperaré, digamos, que ustedes me digan cuál fue la peor y la mejor para poder debatirlo cuando vean la película y cuando yo haga mi próximo video o unos videos futuros. Bueno, a partir de acá digamos que voy a spoilear las escenas, por lo que si no quieres dañar la película antes de verla, puedes parar el video acá y desde aquí o retomarlo cuando digamos que ya hayan visto la película. Ahora sí entremos en materia. La mejor escena, digamos que para mí, es cuando McCall o el señor McCall, como lo llaman en la película, está sentado en la silla esperando a que el capo de la droga, vigilado por dos matones y le dice que tiene nueve segundos para devolver lo que había tomado y que no era de él, como que no le pertenecía a lo que él había tomado. Luego de esa advertencia, por nueve segundos, mata a los dos sicarios y le dispara varias veces al capo. Una de ellas en el trasero cuando estaba arrastrándose, tratando de escapar. Esa escena me pareció digamos que muy parecida a la escena de los rusos en la primera entrega, pero un poco más corta. Por supuesto hay que aclarar que esto no es digamos que una apología a la violencia, pero aunque la escena digamos que es exagerada, nos deja ver pues la frialdad con la que una persona como el justiciero en este caso, piensa que debe tratar a este tipo de mafias y este personaje digamos que nos representa un poco en términos de hacer justicia con gente que cree que tiene el mundo bajo su control. Me gustaría saber si ustedes están de acuerdo conmigo en que esta es una digamos que de las mejores escenas. Bueno, ahora la peor escena para mi gusto, no por cómo fue lograda, sino por lo digamos que ilógica que desde mi punto de vista parece, es cuando el jefe de la familia, que es de apellido Cuaranta, Vincent en este caso, tiene a Macol, al justiciero en la mitad de la plaza del pueblo con la oportunidad de matarlo y solo por el apoyo digamos que ofrecido por la gente del pueblo se retira del lugar y digamos que con un solo tiro o disparo que este mafioso o este jefe de la mafia hubiera hecho para matar a Macol hubiera sido muy difícil de hacer, pero pues digamos que es normal, es por supuesto cine y ficción y como siempre digamos que hay partes que hacen pues parte de un guión que no siempre se alinea con la realidad. No sé si para ustedes esta escena también les parezca una de las peores o si hay alguna otra que para ustedes no tenga sentido o que les parezca difícil de digerir. Y pues por supuesto en el siguiente video mencionaré si alguien escribe su punto de vista en este tema. Ahora podemos hacer un breve resumen de la película para que los que quieran saber la historia y no les parezca que merece gastar más o menos una hora y 40 minutos frente a la pantalla puedan digamos que entender y saber de qué se trata. Voy a tratar de ser breve con el resumen, pero pues digamos que depende cuánto, qué tan digamos que calculado sea el método de contarle. Vamos a ver cómo me va. El justiciero comienza desarticulando una mafia encargada de producir drogas y distribuirlas y para eso tiene que ingresar a una casa donde termina matando al jefe de esa mafia. El que mencioné como la mejor escena es digamos que esa parte, cuando él intenta escapar de esa casa ya después de haber acabado con prácticamente toda la mafia, un niño que está esperando digamos que en la camioneta afuera de la casa le dispara por la espalda y lo hiere gravemente al punto que intenta digamos que intenta darse un tiro en la cabeza porque siente que el tiro fue mortal. Pero la pistola no tiene balas, entonces continúa con su escape. En ese momento digamos que creí que el tema iba a ser lo que pasó antes para llegar a este punto. Lo que quiero decir es como que el tema iba a ser el cliché siempre de que ponen seis meses antes o dos meses antes y cuentan lo que pasó hasta que él llega y cómo iba a morir en el lugar que se estaba desangrante. Luego de esto, un médico que vive en Sicilia lo encuentra y lo cura y durante tres días lo cuida hasta que él es capaz de moverse por sí solo. En el proceso de recuperación conoce varias personas del pueblo que son muy amables y que son parte de la comunidad y que digamos que en apariencia viven en paz. Por ejemplo, la mesera del café, el jefe de la policía, el médico que lo curó y digamos que otros personajes que van apareciendo a medida que avanza la película. En este caso, el justiciero empieza a creer que el lugar es bueno para quedarse a vivir. Es un lugar como ideal donde la gente se trata bien. Pero digamos que durante sus días de recuperación se da cuenta que hay un grupo de personas que cobran digamos que una cuota a los negocios del pueblo para dejarlos funcionar. Por esto él digamos que se da cuenta pero decide no meterse evitando que su parte buena o de justiciero se meta en ese tipo de problemas. Pero digamos que caminando por el pueblo se da cuenta que la tienda de frutas y verduras del pueblo la queman porque el dueño no tuvo para pagar la cuota y al jefe de policía del pueblo también le dan una paliza y le amenazan la familia por querer capturar a los que quemaron esa tienda. En ese momento él decide digamos que poner fina a esa injusticia como en las anteriores entregas y para eso digamos que primero llama a la CIA para indicarles cómo pueden encontrar la droga y el dinero de la mafia italiana pero eso solo se lo comparte a una gente digamos que especial que es interpretada por Dakota Fanny y este lugar fue digamos que el sitio donde él estaba al comienzo de la película y donde fue malherido. Al mismo tiempo pues decide tomar justicia por su propia mano como siempre y mata al encargado de amedrentar a la gente del pueblo y cobrar la cuota que es Marco Cuaranta que para eso digamos que él tiene que primero confrontarlo después matar a tres de sus guardaespaldas y después a él. Esta escena digamos que también es muy parecida a la del comienzo con escenas violentas y bien logradas pero en mi gusto es muy corta. Este personaje es hermano del jefe de la mafia pero es digamos que el hermano más joven y como que más difícil de controlar. Luego de eso el hermano pues quiere tomar venganza pues como es lógico y de forma paralela van contando la historia de la gente de la CIA que logra llegar a donde está Macod rastreándolo desde la casa desde la casa donde encontraron la droga hasta el pueblo donde él se encontraba utilizando cámaras y satélites y habla con él y le da la información que tiene en relación a la mafia y al tráfico de drogas que ellos están haciendo en Italia específicamente en Roma y Sicilia. El jefe de la mafia buscando venganza va al pueblo y amenaza con matar a todos si no aparece o si no entregan al que mató a la hermana. El justiciero por evitar que la gente digamos fuera asesinada se entrega y está dispuesto a sacrificarse por todos. En ese momento viene una o la que considero yo es la peor escena y es cuando él se entrega y el mafioso cuando tiene la oportunidad de matarlo e irse se intimida por el apoyo que la multitud le ofrece a Macod y se va. Estando ya en la casa de él planea matar a Macod al siguiente día pero pues obviamente Macod se adelanta y esa misma noche se va hasta la casa mata a todos sus guardias luego captura al mafioso y le da una sobredosis de la droga que él mismo ponía en el mercado y cuando se despierta lo suelta y lo deja correr hasta que el efecto de la sobredosis lo mata. A partir de acá arranca el desenlace de la película en el cual Macod le entrega una maleta a la gente de la CIA para que se lo entregue a una pareja de personajes retirados que iban a perder su casa porque no habían podido pagar la hipoteca y el banco les iba a quitar su casa. Esta maleta fue tomada por el justiciero al comienzo de la película de la granja donde el primer mafioso fue digamos que ajusticiado enlazando en esta parte el comienzo con el objetivo del final de la visita de Macod a Italia. También se revela mediante una foto que el agente de la CIA es la hija de la amiga de Macod que fue asesinada en la segunda entrega de esta saga enlazando el motivo para que ella haya sido escogida por Macod para resolver ese caso de gran escala. O sea, él busca que la hija de la amiga sea reconocida en la CIA como una de las mejores agentes. Macod termina celebrando la victoria del equipo de fútbol del pueblo donde él se quedó llamado Piamonte y la gente digamos que a partir de ese punto lo hace parte de la comunidad y sintió que ese era su lugar en el mundo. Y de esta forma digamos que termina la película. Para mí el final es estándar o muy esperado, es aceptable pero no épico. Es un final para una persona que imparte justicia y defiende a la gente buena. Sin embargo nos pudieron haber sorprendido digamos que de alguna manera un poco más creativa. Por ejemplo, se me ocurre tal vez traer a las personas que ayudan en las entregas anteriores como el mexicano que ayudó a ser guardia de seguridad el joven que ayudó a no caer en bandas y drogas en la segunda entrega o qué tal a la rusa que ayudó a salir del mundo de la prostitución en la primera y terminó ayudándole en su carrera como artista. No sé, en mi opinión tal vez el presupuesto no daba como para eso pero hubiera sido un final más, digamos que más creativo. Ya hablando de la calificación, para mí esta película es un 8 sobre 10 y ah, pero olvidé otra cosa, en contra, otra cosa que tiene en contra la película es que no tiene una escena al menos parecida a la escena de la primera entrega donde ajustiza a todos los rusos y se toma como el tiempo de medir cuántos segundos se toma para acabar con todos los, digamos que enemigos esto es, digamos que original y por lo menos yo no lo había visto en ninguna otra película y debieron explotarla más como marca distintiva de esta saga hubiera sido, digamos que, una forma de dejar huella. Bueno, esta es la reseña o el review de la película, desde mi punto de vista y pues quiero leer esos comentarios para ver si están o no de acuerdo conmigo ojalá les haya gustado para que le den un like y compartan o si no pues también le pueden dar un dislike y de todas maneras compartirlo no siempre hay que estar de acuerdo con la persona que digamos está viendo la película y el punto de vista es muy diferente de pronto alguien lo entiende de otra forma, de pronto alguien la interpreto de otra forma y sería chévere confrontarla y por supuesto no olviden suscribirse para que vean mi siguiente video mi siguiente video pues va a ser ahora con una película de Netflix que se estrenó hace unas semanas y que es protagonizada por Gal Gadot y la película se llama Agente Stone es de acción, uno de los géneros favoritos pero ahora pasamos de la pantalla gigante del cine a una de las plataformas ahorita más populares que es Netflix nos vemos entonces en el siguiente video y me pregunto qué ves cuando me miras a los ojos bye, nos vemos en el próximo video dale like, suscríbete y activa las notificaciones hasta la vista baby baby